Hoy tiene que dar inicio esta audiencia de prisión preventiva por 36 meses que ha sido solicitada de parte de la fiscalía en contra del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, Ica y ocho personas más, entre ellos funcionarios y consejeros del gobierno regional. Esta audiencia debe iniciar al mediodía, como lo mencionábamos, y uno de los asesores, en este caso el señor Wilfredo Leodán Iaiki Cáceres, que también estaba cumpliendo una prisión preliminar, salió en libertad porque fue aceptada su apelación de la prisión preliminar, pero va a tener que seguir, por ejemplo, el pedido de prisión preventiva. En caso de esta edad, su contra tendría que volver nuevamente a ser capturado, el fue recibido por sus familiares el día de ayer. También la esposa del gobernador, la señora Jenny Ferneira, se ha pronunciado indicando que, lo mismo que el gobernador, esto es toda una novela en la que están haciendo, al parecer ellos lo toman así, y que si se dependiera de su esposo, renunciara al cargo, él lo haría por la felicidad de su familia. Al menos son palabras que ha dado la esposa del gobernador, quien se le ha visto en los últimos días constantemente también acudiendo a la carceleta del Poder Judicial, a la comisaría de Mariana Milgar, en todos los lugares donde ha estado el gobernador de Requipa, el mercado de Requipa. También indicarles, Manuel Giovanna, hoy el consejero Israel Zúñiga, que también estuvo en esta detención preliminar y fue puesto en libertad en la noche del lunes, él ha convocado una conferencia de prensa para el día de hoy a las 10 de la mañana, ya que él es vicepresidente del Consejo Regional. Al estar profundo, el presidente le correspondería a él asumir. Sin embargo, los otros siete consejeros que no estaban implicados, al menos se conoce hasta el momento en este caso, de los tipos del Cóndor, ya habían designado a un presidente del Consejo Regional ante la ausencia de la mesa directiva. No sabemos cómo va a quedar esta situación, si Israel Zúñiga va a reclamar también, en todo caso, la presidencia o va a renunciar también a este derecho, que en realidad es una situación complicada para Requipa, pero repetimos, 12 del mediodía inicia, en todo caso, el pedido de prisión preventiva por 36 meses para el mercado de Requipa, que va a durar por lo menos unos 3, 4 días como mínimo, Manuel Giovanna, este proceso hasta que te conozcas si se acepta o no la prisión preventiva. Correcto.